¿Me llamamos? Igualmente, igualmente, iguales no ¿Qué tal? ¿Qué linda vio? Sí Ah, igualmente Vamos a dar la candela, al cupo no ¿No es cupo no? Mira, va a ser positiva ahora, enserio Si va negativo Por esa de la mierda que estás haciendo En doble puente, ¿sabes? Y si a lo mejor ya te vas a fichar otro No se te disparen, o a ese parece el Grey F o alguno dato No, no, tú ni ese, no, tú ni ese no vas como más hasta aquí Tú lo viste esta mañana a Rocasilla con el franco Estás tranquilo ahora, espéralo, que venga, espéralo, no vayas por ahí a la otra Espéralo, espéralo Estoy medio dormido, Pauly, tío, estoy medio dormido Ya vio yo que estás medio dormido Vale, dime que me tengo que llevar las ganas de jugar, te vas a tirar No te estires, hombre No, el cuco, el cuco ya ha caído Pues ya estaba de... Ha casi iba a haber estado matado, ¿eh? ¿Ya se han llevado el kigol? ¿Ya se han llevado el kigol? ¡Hula! Vea, le voy a comenzar a matar el kigol, ¿no? No, cuco, no Espéralo, 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 tranquilamente Espéralo, espéralo... Espéralo, espéralo... No々... Me pierdo la rعة... Y tú me rugas... Se lo ve la gana, me toma si poco A ver... D poste, te da la gana... A ver la un ajo es sólo que le da la gana, tío El problema Powerplay for the villains in... ... 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 Espera, si yo me largo Pau, yo te estarás por ir a caer el muñeo de ahí Pa'ca vengan, ven pa'ca hijo de la gran puta, ven pa'ca, mi cara es un puto amarillo Espera, no, espera, no Pues espera de la puta acá el tío, es que es un puto canto todo tío Me cago en tu puta madre, ¿eh? 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 En la... en la... en la... en la correcta Codilla Coma, conma bomba del... Mira, mira, la bomba, mira la bomba del... Se nabajo Disparan a las ciegas ya, tío. Venís hasta la puta pobia ya. A los niños no van a disparar a los raros también. Nada más que a ciegas, tío. No saben apuntar, tío. Putos mancos, que os faltan un brazo. Pártale, pártale. Y aquí viene el paula, en este respaldo está el paula. ¿En serio? ¿No va a morir? ¿Voy a ver si no va a tiempo que...? Mira dónde muere, mira dónde muere. Joder, ya, tío. Me cago en tu puta madre, tío. Me cago en Dios, Rebeca. A ver si despertamos ya, eh. Me cago en la puta vida, tío. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No voy a cubrirme, tío. Jodio esto, tío. A cubrirme. Puta puto pobre en este. De verdad que no voy a saber está. Mira, a cubrirme, mira, que ponga el pobre en este. Mira, mira. Es que mata como quiere, la puta perra. Mira, que hijo de puta. No lo hay escondido, la rata. A los huevos ya tío, no mata nada, no mato nada Mierda, calero y mierda Mierda, calero y mierda Mierda, calero y mierda